En las 40 hectáreas de la finca Montecoto se reparten 45 vacas de vientre, dos sementales y otro que va camino de ello. Les presentamos a Caminero, un heral de encaste Domecq, que ha triunfado a mediados de septiembre en un coso taurino. El público de Corrales del Vino consiguió que el animal fuera indultado. Se vio un animal que tuvo mucha franqueza, tuvo mucha nobleza y luego sobre todo duró muchísimo. También es de agradecer que Franco el Menero, que fue el torero de Salamanca, también lo hizo ver, que también hay que estar agradecido al torero. Un gran premio para esta ganadería ubicada en la localidad zamorana de Cuelgamures, que apenas lleva 10 años de trayectoria. La base fundamental son los tentaderos, el ver mucho en la plaza de Tientas los animales, las hembras, y luego lidiar muchas noviadas sin caballos. Y claro, esto ha sido el colofón, esto ha sido una cosa que motiva para poder seguir trabajando. Pero ¿cuál es el futuro del indultado? Aún tiene que aumentar casi 150 kilos de peso, pero ya le aguardan 13 vacas. Caminero vivirá como un rey haciendo las veces de semental. Se lo ha ganado.